La cuarentena es la angustia por no poder ver a nuestros seres queridos, por no poder trabajar. Pero después está la angustia de la pandemia que eso es muerte, muerte en masa. Esto va en crecimiento continuo y eso es lo que preocupa. Hoy tenemos más o menos 1.200 infectados por día. Lo estimativo es que de llegar a dormir todo el sistema estaría saturado. Todo tiene un límite. Este hospital no descansa nunca. Nosotros tomamos esta dirección hospitalaria con 4 camas en terapia intensiva de adultos nada más. Hoy tenemos 12. Nosotros recibimos 14 respiradores nuevos, más los que teníamos. Nosotros estamos cerca de 35 respiradores. Lo que necesitamos ahora es el recurso humano que está empezando a entrar para manejar esos respiradores. Imagínense que nos estamos acostumbrando a la utilización de antiparras, máscaras, barbijo y eso es un montón. Y más el nivel de estrés que son más en guardia, donde los primeros 5 minutos del paciente son muy importantes. El paciente viene como si fuese un extraterrestre y tiene mucho miedo. Ahí es la labor fundamental de nosotros. Después de que nosotros le podemos dedicar un par de palabras, se tranquiliza. Hacer el trabajo que hacíamos siempre, pero solamente con los CPP, con toda la protección del caso que requiere. Al principio, en el momento en el que empezaron a activarse protocolos, faltaron materiales. Iniciamos una movida de la utilización de camisolines con bolsa de consorcio, que han sido muy criticados, pero que han sido de mucha ayuda al principio. A tres meses tenemos insumos. Tenemos insumos en el que a veces reutilizamos y tenemos insumos que nos compramos nosotros. No estamos en tiempo de reclamarle a nadie. Al principio fue un momento de mucha criticidad. Hoy no sucede, nosotros tenemos superávit de insumos, vienen vuelos desde China. Tenemos dificultades en la compra de alcohol por una deuda de 21 millones de pesos de la gestión anterior. Siempre estamos en el limite. Ahora en tiempos de COVID ha bajado la consulta, los infartos, los pacientes oncológicos, todas esas cosas nos preocupan. Insistimos en que se tienen que acercar al hospital. En este equipo, que es un robot que tenía las muestras, se produce toda la extracción de la RNA, se le agregue la mezcla de reacción. Esto tarda tres horas en ciclar y los resultados los transmite a la computadora y bueno, y ahí nosotros validamos el resultado y confeccionamos el informe. Sobre todo la parte más laboriosa no es esta, como verán, sino la preparación de la muestra con la peligrosidad que tiene, ¿no? Porque tiene el virus vivo ahí. La ponemos media hora, 56 grados y con eso el virus está inactivo. Igual hay que tomar todos los recaudos. Entré al hospital hace 30 años con el HIV y ahora creo que me jubilo con otra pandemia. Tiene miedo y siempre existe. Entonces uno sí siente cierta responsabilidad extra para con el otro, ¿no? Más que esto del reconocimiento necesitamos responsabilidad social. Hay que buscar la empatía de, si bien no sos parte del personal de salud, entender que estamos haciendo un esfuerzo grandísimo, que todo lo que están haciendo por parte de afuera de esto de la incredulidad, de marchas de anticuarentena y un montón de cosas más, el personal esencial lo sufre muchísimo porque sentimos que estamos haciendo esfuerzos en vano. Este virus ha devastado un poco todos esos contextos y todos esos sistemas económicos, el sistema social, el sistema laboral, pero lo que no podemos permitir es que devasten el sistema de salud. Y para eso estamos todos, todos somos responsables de eso. Gracias. 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 Gracias.